muy buenas a todos bienvenidos un nuevo vídeo con un nuevo deck en este caso tenemos a los magia expector o los magia espectro ya en la majestic magic el arquetipo estaría completo así que se viene vídeo esto además de ello faltan dos arquetipos más y pues se anunció el siguiente mundo entonces espero poder sacar todo antes de que salga el siguiente vida los magia expector pues van a ser lanzadores de conjuros todos monstruos péndulo y van a estar recuperándose y haciendo control de campo entonces comenzamos con el cuervo magia expector yata que es el mismo cuervo del llegatar a su entonces otra cualidad de estos monstruos péndulo es que no tienen efecto de péndulo como tal solamente tienen efecto de monstruo cuando esta carta es invocada de modo normal o especial puedes añadir a tu mano una carta mágica magia expector de tu deck solo puedes utilizar el efecto del cuervo una vez por turno y no puede ser seleccionado destruido por efectos de cartas del adversario ahora la rana o gama cuando esta carta es invocada de modo normal o especial puedes colocar una magia o trampa directamente del deck magia expector pero no puede ser activada este mismo turno solo puedes utilizar este efecto una vez por turno y no puede ser seleccionado destruido por efectos de cartas del adversario igual que éste estos van a tener la misma característica final este va a ser nuestro buscador el boom buku cuando esta carta es invocada de modo normal o especial puedes añadir a tu mano un monstruo magia expector en tu deck solo puedes utilizar este efecto una vez por turno y así mismo no puede ser destruido o seleccionado por efectos de cartas del adversario tenemos también al QE que al ser invocada de modo normal o especial en este caso añado a la mano una trampa magia expector del deck puede hacer el efecto una vez por turno y no es destruido por efectos de cartas ahora por último tenemos al QE, Neko mata lo mismo cuando se invocada de modo normal o especial durante la en-phase de ese turno puedes añadir a tu mano una carta magia expector del deck solo puedes utilizar este efecto una vez por turno y no puede ser destruido por efectos de cartas del adversario esos serían los monstruos ahora irían las magias con las que daríamos el respectivo control entonces tenemos el ciclo el magia specter, sacrifica el monstruo viento lanzador de conjuros y después selecciona el monstruo contra el adversario y destruyelo todos nuestros magia specter van a ser viento lanzador de conjuros así que con esto simplemente podemos activar la habilidad del sapo, setear esta y dejarla para el siguiente turno o traernosla con el efecto del cubi ah no, el cubi es para trampas con el efecto del cuervo, la traemos y la colocamos como podemos hacer más fácil es el uso de los magia specter con el campo, que es el pegazo de la majestuosidad todos los magia specter en el campo ganan 300 de ataque de defensa después puedes sacrificar un monstruo de viento tipo lanzador de conjuros e invoca de modo especial desde tu deck un monstruo magia specter de nivel 4 o menor entonces todos van a ir entre 4 y 3 por lo que es fácil hacer ese efecto y seleccionar cualquiera de ellos entonces lo único que vamos a hacer es sacrificar un magia specter e invocar al otro con el efecto del otro seguimos haciendo jugadas al que se encuentra sacrificado pues va a ser añadido al dequestra ya que es un monstruo péndulo con lo que podemos hacer péndulo de forma fácil y pues tenemos variedad de escala que está entre 5 y 2 entonces podemos hacer de péndulos 3 y 4 que alcanza para todo el arquetipo la siguiente magia la tormenta magia specter sacrifica un monstruo viento tipo lanzador de conjuros después selecciona un monstruo que controla a tu adversario y en lugar de destruirlo lo baraja al deck lastimosamente esta no es una magia rápida como si lo es esta entonces pues mejor tener más copias de la otra y más de specter sónico selecciona un monstruo magia specter que controla hasta el final del turno su ataque y su defensa se convierte en el doble ataque y defensa en ese momento y además cualquier daño de batalla que inflinja a tu adversario se divide a la mitad entonces esto es bueno porque si tenemos el campo lo buffamos 300 y si activamos esta carta pues con el buffo se convierte en el doble en la siguiente carta que está a 1 y es el tornado magia specter sacrifica un monstruo de viento lanzador de conjuros y después selecciona un monstruo que controla a tu adversario destiérralo entonces el nivel de utilidad pues este es una carta de mayor utilidad por eso está a 1 y se puede buscar y colocar de manera fácilmente ya sea con el efecto de kiwi para buscarlo o la gama para colocarla la siguiente super célula magia specter mientras tengas una carta magia specter en tu zona de péndulo la activación y efectos de otras cartas magia specter de tu lado del campo no pueden ser negadas una vez por turno puedes seleccionar 5 cartas magia specter en tu cementerio para jalar 5 al deck y esperro una carta con esto que podemos hacer reciclaje de todas las magias de todas las trampas por eso es que esta trampa está a 1 porque es buscable y es reciclable entonces con ello pues puedo hacer toda la recarga fácil y después de ir sacrificando monstruos o irlos reviviendo tengo muchísimo para esa jugada por último la ráfaga magia specter selecciona una carta magia specter en tu zona de péndulos e invocarla de moda especial en caso de solamente tener los monstruos en zona de péndulos y querer seguir haciendo más efecto o defenderme durante el turno del rival pues simplemente activo esta trampa y la invoco de moda especial pues a partir de ello pues voy a ir haciendo monstruos exit de nivel 4 o monstruos de enlace siendo uno de los mejores el Daybreaker porque cuando es invocado coloca un contador y gana 300 por cada contador que hay sobre ella entonces si uno o más monstruos lanzadores de conjuros son invocados a zonas en las que apunta la carta gana un contador y pues estos son lanzadores de conjuros y a medida que voy invocándolos ya sea por el campo o por péndulo pues esa carta va a ir ganando contadores a lo loco como dirían por ahí y eso sería todo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.